Martina Santos, trabajadora de servicio del Instituto Superior Pedagógico Puno, denunció al administrador de esta entidad por supuestos maltratos. ¿Cuál fue el problema en sí? El problema que he podido percibir es que en horas de la noche, en el turno de la noche, la señora que debe de hacer guardia mía, tuvo problemas con la supervisión que hizo el profesor Beltrán, que es el jefe de administración. Entonces ahí hubo un entredicho entre palabras, entonces probablemente en esas... No tengo mayor información, entonces no me corresponde tampoco percibirlo porque eso lo va a resolver el señor director. ¿Y el que han denunciado es el personal de...? El personal de servicio. ¿Qué supuestamente habría cometido la administradora? No, 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 no tengo mayor reconocimiento. ¿Pero el director ya tiene conocimiento? No, porque el señor director está en una reunión que ha convocado la ADREF para la distribución de horas, las orientaciones de distribución de horas, a todos los directores de la región. Ahora está supuestamente más o menos suspenso esta situación. Está en suspenso, está en suspenso. ¿Para poder ya responder los próximos días? Tiene que haber todo un procedimiento escrito en los cuales la quejosa, la señora Martina, tiene que plantear su queja, tiene que revisarse el cuaderno de ocurrencias, tiene que citarse al otro profesor para que pueda hacer su manifestación y resolverlo en las mejores condiciones de cordialidad. Eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Claro, exactamente. Según el procedimiento que se va a hacer. Así es, así es. Citar o tener las manifestaciones de ambas personas en esta primera instancia, ¿no? No está satisfecho cualquiera de las partes, entonces no se recurre al órgano intermedio para que intervenga, para que medie. Es la primera vez que pasa esto, ¿no? En cuanto a la institución, pues no podemos decir una primera vez, porque es una institución tan antigua como, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama? Siempre van a haber problemas. ¿Pero de qué manera se ha solucionado antes, no, este tipo de...? A través del diálogo, a través de la conciliación. Y, finalmente, pues no recurrir a mayores instancias, ¿no? Son tantos años... Ambos servidores tienen muchos años de servicio acá, de permanencia, y, entonces, no creo que hayan sido mayores las cosas, sino, de repente, alguna diferencia que existe de manera consecutiva. O sea, son nombrados, somos... Ambos son nombrados, ambos son nombrados. Entonces, el diálogo, a perder el diálogo, ustedes... Entonces, no podemos en este momento acelerar de que hubo o no hubo... Claro, exacto. ...de autoridad, ¿no? Es un percance que hubo, y yo auguro, ambos son mis amigos, ¿no? Es más, yo me llevo con la mejor cordialidad con ambos, ¿no? Uno es personal de servicio y es una dama, a las cuales hay que tener respeto correspondiente, y el otro es un colega docente que tiene, pues, casi 30 años de servicio. ¿Cómo se llama el administrador? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el administrador? El administrador. El administrador. El administrador. El administrador. ¿Y la personal de... Martina... Martina Santos. Santos, ¿no? Sí. Esa es la situación. ¿Pero es la primera queja con el administrador? No, no sabría decirlo, yo no tengo el récord, ¿no? Porque no vamos a tener, pues, no vamos a pegar, ser objetivos, la situación que siempre hay percance, siempre hay problemas de cualquier índole, ¿no? Entonces, pero finalmente todos, hasta la fecha, hemos tratado de superar en el marco de la correa.